Bueno, comenzamos con que esto es lo que más teme Nicolás, ¿sí? Diosdado Cabello, Diosdado Cabello está preocupado, Diosdado Cabello está preocupado. Un alerta, un mensaje, lo de David William Saddam no procede, lo de Maduro no procede, lo que sí va a proceder es la orden por parte de Argentina, a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello y a otros personajes, pero traemos una sorpresa fascinante que les va a gustar, por eso es importante que se quede todo el video, porque les va a gustar lo que pasó con Diosdado. Se los voy a dejar ahí y no se los voy a decir ahorita, pero vamos a empezar con las noticias que son en este momento. Les cuento que se espera mucho, ¿sí? Se está esperando mucho acerca de la captura internacional de Nicolás y Diosdado Cabello, eso se está esperando de gran manera, pero formalizó la justicia argentina, le damos las gracias, este llamado de alerta por parte de la Interpol al régimen de Miraflores. Se formalizó por su otra parte, Tarek William Saddam como buen imitador que es, porque los copiones son ellos, y hay que tener algo claro, la orden que se dio por parte de Argentina venía de mucho tiempo atrás y William Saddam corrió a hacerlo más rápido para decir que él fue el primero. Pero vamos, vamos por partes, sí, la justicia federal de Argentina ha formalizado el día de ayer miércoles la orden, por fin se formalizó. Al dicta de Venezuela, al presidente interino de Venezuela, que es Nicolás Maduro, y otros altos cargos del chavismo, como es el ministro del Interior e Injusticia, Diosdadito Cabello. La sorpresa que tiene que ver con Diosdado es más adelante, no se la pierdan. Por graves situaciones que han pasado, la juez Sebastiana Ramos al frente del juzgado federal 2, el OCRI de la capital federal pidió a la Interpol los datos necesarios para poner en marcha la orden de captura, punto. Voy a seguir con esto, sí, no voy a decir, las noticias están muy buenas, señores, están muy buenas. La medida que les encuentran responsables de organizar múltiples planes, está ya clara. Esto se produce después de que el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia presentase una, desde el 2023, denuncias, el Tribunal Supremo de Injusticia venezolano ha solicitado formalmente el arresto de Javier Milei, que como les explicamos, no procede. Y usted me va a decir, pero ¿por qué no procede este y el de Argentina sí procede? Bueno, muy sencillo. Las pruebas que tiene Argentina, que tiene que ver con el juego de Diosdado y de Maduro, son indiscutibles con miles de testimonios que se encuentran, nacional e internacional, en la Corte Penal, en la ONU, en las ONGs, en donde lo quieras ver, por esa parte. Tiene una orden de captura por parte de Estados Unidos, que también está rondando, que ese es uno de los grandes motivos por los cuales Maduro no puede ni siquiera pisar Colombia, para que lo tengamos claro. O sea, sería una línea más, una raya más para ese tigre. A eso es a lo que me quiero referir. Por eso sí procede. Mientras que, bueno, ya explico la otra. Porque es que según el régimen por el avión de la aerolínea, venezolana entra a su cargo que quedó inmovilizado en Argentina en junio del 2022, con 19 tripulantes venezolanos. Ahora, calculen, ¿desde cuándo está? Milei, la hermana Milei en el poder. Calcule. Esto viene del 2022. Y hasta el 2024 es que se vienen a dar cuenta y solicitan para distraer a las personas de la verdadera situación que está viviendo el pueblo venezolano. De lo que está pasando en la ONU. Que así Diosdado Cabello diga lo que quiera decir. Eso está pasando en la ONU. Y no se puede tapar el sol con un dedo. Maduro dijo que el presidente argentino en la víspera de no sé qué, mientras que el fiscal general venezolano, William Sáenz aseguró que tiene trastorno. Imagínense, ¿quién tiene trastorno realmente de estos señores? Lo que pasa es que los saben dibujar muy bien. No, bueno, tampoco. Tampoco los dibujan también, que digamos, quiero aclarar. Pero, como se tenía que decir de esa manera, ya la orden está más que dada. La alerta roja, la Interpol. ¿Por qué decimos que no procede por lo que ya hemos explicado? Tarek pide a la Interpol para Milei. ¿Por qué está desequilibrado? Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a sacar a todos los desequilibrados del rojo. ¿Por qué no procede? Para Milei, porque no tiene órdenes, no tiene ninguna historia como la de Nicolás Maduro, y no le van a prestar atención. Aparte, es un presidente legítimo, escogido democráticamente, con poderes independientes en su país. Punto. ¿Sí? Quiera o no quiera, recientemente, el fiscal de la zapatería, anunció que solicitó a la Interpol una alerta para Javier, y debería, a su juicio, implicar a alto funcionario como la Romana. Y, Patricio. Es ahí donde yo les digo, están MFP, mirando fuera el pote, así de sencillo. Están fuera de lo que es el orden correcto de todas estas reales cosas, quiero aclarar. Ya hemos solicitado la inclusión con alerta, pero, según expertos, me han explicado que esta alerta que puede pasar el Ministerio Público de Venezuela es incongruente y no tiene pasaje para eso, ¿sí? Quiero aclarar. No tiene conciencia para pasar, así que les van a pasar un mal rato. ¿Qué mal rato están pasando y van a terminar de pasar? ¿Por qué se llevó un avión que no fue en el momento de él como tal, no? Quiero aclarar. Eso... Bueno, se dio en el momento preciso de cuando Milley, sí. Pero usted analice las cosas por lo cual este régimen se está inventando la película de estreno de daño. Por otra parte, rechazó que pocas horas después Milley emitiera orden de arresto a Nicolás y al ministro Diosdado Cabello, acusándolos de copiones. Ay, ustedes son unos copiones. ¿Este es un hecho realmente inédito en el mundo? Sí, 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 sí. Esto solo pasa en Latinoamérica. Quiero aclarar. Esto solo pasa en Latinoamérica. Esto no pasa en ningún otro lado. No te lo puedes perder. Si te fuiste, te lo perdiste. No, no. Si estás fuiste... No, no te lo pierdes. Es porque esto llega a todo el mundo y lo pueden compartir. ¿Qué potencias extranjeras utilicen a un sujeto que es presidente, como Milley, que está totalmente diciendo y él asume y expresa de manera comunicacional y, mejor dicho, qué desequilibrio por parte de un régimen que sabe que está perdido y que cada día se hunde más y más y más y más? Pero es fascinante, de verdad, porque es que todos tienen historias. Todos tienen historias y es que este ministerio público es un cuento. es un cuento total. El cuento más impresionante que hayamos visto en nuestra historia venezolana. De verdad, fuera de sitio. Pero todo esto nos lleva a la crisis venezolana que genera más incógnitas que certezas, quiero aclarar. Justicia internacional, salida de la crisis, maduro y diosado, ¿qué tanto temen? Y es aquí donde yo te digo ¿qué es lo que tanto teme Nicolás Maduro? Obviamente, ya casi Venezuela, porque te están haciendo un cuento con esto. Hasta el final, Venezuela. María Corina. El mundo afuera. La misma Delsi, los hermanos Diabolico, los hermanos Rodríguez. Teme muchas cosas. Maduro no está bien. Está inestable. Hay mucho. Tenemos que concentrarnos en la estrategia, dijo Machado. Y esto hace temer a Maduro. Y hacer que el costo de permanecer del dicta sea mayor cada día. O sea, que entienda, señor Nicolás Maduro, que el costo, por no reconocer lo del 28, en este restaurante, es mucho más grande de lo que se ve. Y que cada día que usted siga empeñado en decir que usted fue el ganador y no reconocer que fue el gran perdedor de esto, con 3.300.000 de votos, y ha ayudado para mí, para mi parecer, es eso. Es una equivocación cuando se habla de que Nicolás fue el ganador. Y los pocos estados que lo reconocen. La Corte Penal Internacional es otro de los factores que tienen a Nicolás Maduro en hacking. En este juego de ajedrez, por su parte, Borrelli aseguró que, si no llegamos a un acuerdo sobre cuál es el problema, difícilmente llegaremos a la solución. A su parecer, el mundo sigue viendo el tema de Venezuela de manera equivocada, pues el origen de la crisis es, no es política, sino CRI. Y los modos de lidiar con cada uno requieren distintos abordajes. Por eso, les estamos explicando. Esto es lo que más puede temer Nicolás Maduro. Pero, ¿qué es lo que más teme Dios dado cabello? Es la pregunta. Y la famosa pregunta que nos hacemos en este momento, y la cual nos trae a este preciso momento del video. que Dios dado cabello, el día de ayer, salió gritando, salió saltando, y diciendo que, ¿qué día es hoy? Ah, veinticinco. Ah, sí. Es lo de la ONU. Si no fuera eso, no pasaría nada. Pero nuestro, Iván Gil llegó, y se mostró, y Estados Unidos se incomodó, y se fueron, porque no reconozcan, no aceptan la verdad. Dese en cuenta como, tergiversan las cosas. Estados Unidos, no solo fue el que se fue. Cuando fue a hablar Iván Gil, que yo les decía ayer, que yo quisiera estar en los zapatos, de menos de este señor, porque apenas se le entró al poder hablar, la gente se fue. Quedaron solamente los que lo apoyan a ellos, más nadie, dándole a entender de que, sus palabras, no tienen valor alguno, ante el mundo. Y esa es la inconformidad, de Dios dado cabello, al expresarse, y al exaltarse. Y yo sé, que estaba, que no se aguantaba, de la molestia, de la inconformidad, porque, no los reconocen. Ahora bien, yo sé que usted está por, por decirme, ajá, y cuál es la sorpresa, que Dios dado cabello, ante la orden de, de, de Argentina, de Estados Unidos, y de más países, que se van a unir, a la alerta, no tiene inmunidad diplomática. Yo se los dije, quédate siempre hasta la mitad, y hasta el final, porque al final también hay sorpresas. No tiene inmunidad diplomática. Así que, para Dios dado, esto, es un problema gigante. Brinca, salta, patalea, ¿por qué creen, que ahora está más escondido, que antes? Dobló su seguridad. Ya no se queda, en la misma casa de siempre. Antes lo había hecho, ya pasaba, de finca en finca, ¿no? De ato en ato, dijo un amigo mío. Ahora, creyó estar tranquilo, se posicionó, se quedó en su casa, y ahorita volvió a brincar. Hay inestabilidad mental, en cada uno de ellos, porque, la justicia internacional, la salida de la crisis, de Venezuela, y el temor más grande, de Dios dado, y de Maduro, en este caso, de Dios dado, que no tiene inmunidad, y que no es nadie, y que por él, si no hay ningún inconveniente, que se lo llevara. Yo les estoy diciendo, esto no solo pinta bueno, pinta mucho más que bueno. por eso es que, que hay que analizar, hay que ver, el paso a paso, de cada una de estas historias, que está viviendo, el pueblo venezolano. y no solo ahí, porque, él mismo, reconoció, que hay que cuidarse, hay que cuidarse, y hay que entender, que el que se tiene que cuidar, es él, porque, está, está asustado, este personaje, llamó a sus compañeros, del régimen, a cuidarse, luego de que, la justicia argentina, emitiera orden, uno más, o menos, calcula los pasos, que van a dar siempre, más cuando sabe, que, está, en la mira, en la mira del mundo, señor, y de los pueblos libres, yo se lo vengo a decir, yo se lo vengo diciendo, los compañeros, hay que cuidarse, sabe lo que hace, sabe escoger, sus blancos, sus rojos, sus azules, sus amarillos, sus vestidos, del color que quieran, dijo en su programa, de televisión semanal, leyó una carta, dirigida al kirchneristas, en repudio, a la orden de arresto, el ministro chavista, se recordó, que ya en el 2022, una jueza federal de Argentina, dispuso su arresto, pero ahora llegó, por parte de la Interpol, junto a Estados Unidos, así que la cuestión aquí, o la cosa, como lo quieras ver, cambió, cambió de aquí a la China, por colocarlo en ese término, ay no, pobrecito, no Dios daíto, cómo van a hacerle eso, a Dios daíto, y es que, está acá, sí, o, ajá, así de sencillo, qué más se puede esperar, de esta orden, la Cámara Federal de Argentina, dio esta orden, esta decisión, observamos, que los testimonios, traslucen, con elocuencia, mientras que el régimen, intenta, disfrazar una realidad, disfrazar, la soberanía, disfrazar la voluntad, del pueblo venezolano, que disfruta, de todo esto, que se alegra, ante, ante lo justo, de la justicia internacional, punto, así de sencillo, no, Dios, Dios dado, está afanado, Dios dado, cabello, está afanado, se le subió, el café a millón, señor Dios dado, sabe bien, que, que las cosas, no, están pintando, a favor, todo lo contrario, todo lo contrario, ay, Dios daíto cabello, se vino el mundo entero, y el mundo entero, quiere una sola cosa, y saben que lo que quiere, la libertad de un país, de un país grande, como es Venezuela, entonces, nos hizo esperar, y volvió a hacer, una amen, Dios dado, cabello, el ministro, del interior, de injusticia, bueno, les digo, si hay que quedarse, todo el video, volvió, a decir, que viene la operación, de, volvemos a lo mismo, ellos solo se hunden, tun, tun, ven, nanana, nanana, tun, 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 porque ya casi Venezuela, se dio a conocer, que ya alguien pagó, así como ya me decían, que uno que pagó, un millón de dólares, ¿no? al restaurante este, para servir, para servir, un buen plato, de sopa, jugosa, y sustanciosa, ¿no? bueno, pero no, dijo, y los llamó, como sabe llamarlo, o sea, que, que falta de, de todo, ante el pueblo venezolano, de verdad que sé, y se hacen llamar, gobernantes de todos, no, repito, esto es solo muestra de miedo, me lo contó un amigo mío, que es ministro, que viene una operación especial, Cabello dijo, que MC, de estar supuestamente, con este show peliculesco, de Yacasa, en las redes sociales, escuchan bien, se viene el, tun, 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 estas declaraciones, del funcionario chavista, surgen después, de que William Saab, quien dijo, que aquellos, que han dado, de uno, a cien, son parte, de todo esto, lo que pasa, es que, seca, señor, y se están secando, cada día más, y yo que les digo, y este es mi mensaje, a estas horas del día, gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, con ser parte, de esta hermosa familia, unirse en este llamado, de libertad, la frase del momento, la frase del día, dice de la siguiente forma, mira que, cada día, por muy, diferente que sea, o por muy, opaco, o soleado que sea, tú le pones, la sal, upa, y a qué me refiero, con la sal, que tú eres, la sal, el que le pones, gusto a la vida, no dejes que la vida, le ponga gusto, a tus días, ponle tú el gusto, la sal, el sazón, el sabor, y eso, es algo que debe venir, de ti, y solo de ti, y para el resto, eso es, lo que hace grandes diferencias, en estos tiempos, y es por eso, que yo me afano, cada día, en decirte estas cosas, y ese es mi mensaje, gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por suscribirse, un abrazo, y hasta una próxima.